Estamos con el licenciado Claudio Zurita del municipio, que precisamente nos va a brindar información sobre los últimos trabajos. Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días, Cari, buenos días a la licenciada del Mañanero. Evidentemente la dirección de ingresos se ha lanzado a un programa ahí, al señor alcalde, donde se va a regularizar los vehículos. Hay muchas personas que han vendido los vehículos hace bastante tiempo, dos años, tres años, cinco años, diez años, y resulta que los impuestos están bajo la responsabilidad de ellos, ellos son los titulares. Y pues hay una práctica que se hizo, una costumbre en la ciudad, de vender el vehículo y nada más entregar un poder. Uno agarra, vende el vehículo, recibe el dinero y dando el poder piensa que ha perdió toda la responsabilidad, y no es así. Recuerde que el nombre suyo se queda en la alcaldía, en los registros del RUAD, en los registros para los temas tributarios, además que no deja tener la responsabilidad, porque cuando hay algún accidente o alguna otra circunstancia con este vehículo, a quien van a buscar es a usted, porque cuando entren al sistema, tanto en la alcaldía, o entren en el tránsito, o en DIPROVE, van a poder registrar el nombre suyo, la dirección suya, y la van a tener que ubicar. De esta manera, pues recomendamos a la población, no vender los autos, simplemente recibir el dinero y olvidarse. Debe realizar el cambio de nombre. Bajo esta circunstancia, muchas personas se ven perjudicadas. Hoy se tienen que congelar cuentas, porque la deuda tributaria de los vehículos va creciendo año tras año. Y van para la oficina e indican, yo vendí mi auto hace 5 años, vendí hace 7 años, pero ¿cómo se entera la alcaldía que usted vendió? Resulta que los impuestos, cada gestión, van sumando a cuenta suya. Por eso recomendamos a la población hacer efectivo el cambio de nombre. Incluso hay algunos que dicen, te lo voy a firmar, te cobro 100 dólares. No, hace al revés. Más bien tienen que agradecerle, que de una vez quiera, el poseedor, quien tiene el vehículo, tiene que hacer el cambio de nombre para que pueda estar él como responsable tributario. En este sentido, lo que ha dicho la alcaldía es hacer un programa donde van a poder ir a la dirección de ingresos, a Yurayurac, llenar un formulario, una declaración, con aquello, ya más que los impuestos de ese vehículo ya van de 3, 4, 5, 6, 7 gestiones o más. Y con este documento que van a firmar, van a solicitar el secuestro del vehículo. Es decir, que vamos a facilitarles de manera más ágil en el día, se les va a atender. Y con este documento van a poder visitar a ANH, donde van a darles la ubicación precisa de dónde está el vehículo, porque ese sistema de ANH nos ayuda muchísimo. Y posteriormente pueden ir a tránsito para realizar, para que haga el respectivo secuestro del vehículo. Es decir, van a la dirección de ingresos, llenan el formulario, se les entrega la nota de secuestro del vehículo, ANH les da la ubicación exacta y tránsito haría efectivo el secuestro. De esta manera, tres instituciones, como la Alcaldía, ANH y la Policía Nacional, a través de la Unidad Proyectiva de Tránsito, se unen para brindar seguridad, para brindar que las cosas vayan como deben ser, de manera legal. Quien es el poseedor del vehículo tendría que estar como titular en el RUAD. El 16 de mayo, con el 15% de descuento, por eso invitamos a la población a que haga efectivo este pago. El 16 de mayo para inmuebles y el 17 de mayo para vehículos, con el 15% de descuento. Pueden cancelar en cualquier entidad financiera, banco, mutual o cooperativa, o también otros puntos de enlace que tiene la Alcaldía. Tenemos en el Cementerio General, tenemos en la Plaza 25 de Mayo, en el Coliseo San José, en el Ex Hotel Municipal, acá al frente, y en Yurayura, que son cinco puntos, o también a través del portal del RUAD, de manera digital, generando un QR y desde la comunidad de un celular puedan cancelar los impuestos. Hasta el 16 de mayo, el 15% de descuento para inmuebles, y hasta el 17 de mayo, el 15% de descuento para vehículos. Licenciado, muchísimas gracias por esta información. No, gracias que hayan ustedes.